La Higuera La Higuera Y cruzar los siete mares Pa' cantarle a todo el mundo del mayo Sus mil cantares Venderemos toro y vaca Venderemos la becerra Toditito venderemos Ni china menos la tierra Andando en el vacatete Me dijo una gran señora Chaparritas tan bonitas Solo se dan en sonora Si la suerte me cambiara Y dejara mi sonora Preferible es que Diosito me lleve Con el desdío Es que Diosito me lleve Gracias.